¿Qué es el número de cierre de la operación del complejo agroindustrial? Del mes de septiembre es de 8.123 millones de dólares de exportaciones argentinas, que obviamente tienen un impacto directo en el ingreso de divisas y en el ingreso de reservas al Banco Central de la República Argentina. Esta es una medida para festejar, para mostrar el potencial que la Argentina tiene como jugador en el mundo de la exportación y la venta de proteínas en la agenda de seguridad alimentaria global. Pero no es una medida que nos habilite a ninguna situación extraordinaria. Lo que estamos haciendo es recomponer una situación de debilidad de reservas de la Argentina y ahora cada dólar que entró lo tenemos que cuidar.